Bienvenidos a Libertad y lo que surja. Esto es el noticiero giliprogre, porque no te acostarás sin saber alguna cosa progre más. Estos días hemos recibido la noticia de 15 jóvenes acusados de agresión sexual a una joven y además apuñalado a su pareja. Sin embargo, la sorpresa ha sido que las feministas no han hablado del tema, ninguna lo mencionaba. Pero no por desconocimiento, porque por ejemplo, Irán Chubarela se le ha contestado en cada tuit que ponía, se le ha dicho, oye, ¿cómo es que no hablas de 15 jóvenes que han abusado sexualmente de una chica? Y que encima han apuñalado al hombre. ¿Será porque quieren profundizar en la cultura de la violación? Y que como se ha perjudicado un joven, un chaval, un hombre, no interesa porque tienen que dar esa sensación de halo, de seguridad que tienen los hombres a los que nunca les pasa nada porque el escudo patriarcal les protege. No, sinceramente yo creo que no, no es por eso, porque simplemente es que esos 15 jóvenes eran marroquíes. Y se ve que cuando son marroquíes, pues no pasa nada. Si no es blanco totalmente el agresor, se ve que a las feministas les da igual, no les importa que en violen. De ahí surge el dicho de si es negrito no hay delito. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué pasa esto? De verdad, que alguien me lo explique. Porque hace un tiempo, cuando la manada, cuando el caso de la manada, que hubo millones de protestas y de gente quejándose y diciendo que no era ni siquiera abuso, sino que era agresión, o sea, que la condena por violación no era suficiente, que sino que tendría que haber una condena por violación superior a esta. Por el tiempo en que se hablaba tanto de la manada, también ocurrió lo de la manada argelina. Un joven que conoció a una chica le dijo que pasara a su casa y allí aparecieron tres más y entre los cuatro la violaron. Y por eso no pasó nada, no sé, no hubo protestas. Otro caso también brutal en Alicante fue en el que argelinos secuestraban a chicas que salían de reformatorios o de psiquiátricos y las encerraban durante 24 horas en sus casas para poderlas violar de forma múltiple, entre ellos. Y básicamente las drogaban y las dejaban allí para uso y disfrute. Pero de eso tampoco mencionaban nada, porque como eran argelinos, pues se ve que no pasaba nada. La máxima reacción que ha habido en esta violación reciente en Santa Coloma de Agroamanet ha sido una manifestación contra el racismo. Ha sido una manifestación contra el racismo, no contra las violaciones. En el cartel ponía Santa Coloma contra el masclisma y el racismo, contra el machismo y el racismo. Pero los cánticos eran antiracistas y punto. Es que de verdad me parece alucinante y encima se increpaba a todo el mundo que estuviera allí. Es que de verdad que era alucinante. Y están más preocupados. Las feministas están más preocupadas porque no haya racismo que porque no hayan violaciones. No lo entiendo de verdad. Si alguien que no es blanco viola a una mujer o una niña o incluso a menores, se preocupan más por el racismo. Pero exactamente, ¿qué está pasando? Yo es que no entiendo nada, de verdad. Que no les encaja dentro de su teoría en que todos los hombres son malos, pero todos los inmigrantes son buenos. Y que los hombres inmigrantes, por lo tanto, pesa más el ser inmigrante que ser hombre y por lo tanto tienen que ser buenos. Y si no lo son, es que tienen que esconderlo de alguna manera. De verdad que no entiendo nada. ¿Por qué? ¿Por qué están comportándose de esta manera? ¿Qué pretenden? ¿Qué es lo que hay detrás? De verdad, la realidad no se les adapta a lo que ellos creen y colapsan. De verdad que es que están colapsando con estas cosas y están dejando, y están demostrando lo poco que les importan realmente las violaciones. Y lo poco que les importan realmente las víctimas y las mujeres. Lo único que buscan es estructurar su ideología y ya está, y hacer política con todo esto. Pero las mujeres les dan igual, las feministas y las mujeres les dan igual, punto. Es que no hay más, no hay otra lectura. Vamos, es que seguro que Irán Chubarela todavía no ha publicado nada respecto a esto. Y aunque vea este vídeo, aunque me vea a mí diciendo todo esto, va a seguir sin publicar nada. Y lo único que va a hacer va a ser quejarse de que soy racista o alguna otra cosa así. Y ya he comentado esto en Twitter, y lo único que... y yo alucino. Es que me parece alucinante que todos los progres estén llamando racista a todo el mundo que se queja de esta violación. Son racistas ellos al discriminar por raza en el momento de solamente mencionar los hechos exactamente iguales en todas las razas, pero solamente mencionar en una raza particular. Eso es discriminación por raza. Eso es un sesgo que hay, solamente mencionar unas cosas. Me parece de verdad alucinante. ¿Por qué esconden las feministas las violaciones de quienes no son blancos? No puedo entenderlo. Si alguien puede entenderlo, por favor, que me lo deje en los comentarios. Pero es que esto me indigna. O sea, es alucinante. Me indigna el descargo en el que están mintiendo a todo el mundo. Aquí demuestran... es que es eso. Demuestran que es pura política. No es preocupación ninguna. Es pura política. Y es pura subvención. Es pura ideología. Punto. No hay nada más.